Cúpula Sindical celebró el Día del Trabajo con el Gobierno. En el día de ayer dio pena y vergüenza que utilizaran la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Algunos feudos dirigentes sindicales, algunos de los cuales lo llevaron engañado porque le dijeron que era para firmar un acuerdo, un acuerdo en beneficio de los trabajadores y luego se convirtió en una actividad política en apoyo a la reelección del presidente Abinader. ¡Qué vergüenza! Utilizar la Universidad del Pueblo para eso. Y feudos dirigentes sindicales, prestarse para eso, por los chelitos que le están dando. Inclusive en el día de ayer, un dirigente de aquí, que es candidato a diputado, acusó de haberse vendido a todos los gobiernos, a los tres principales dirigentes sindicales de las centrales sindicales del país. Bueno, pero hay que destacar que por lo menos, independientemente de la corriente oposición política que pudieran tener esos dirigentes sindicales, es mejor que cuando antes lo mandaban a expresar y le tiraban bomba y no podían estar en su casa un primero o uno de mayo. Por lo menos la democracia se ha ampliado y hay supuestamente ese acuerdo en presencia del ministro del Trabajo de la República Dominicana y el presidente. Un encuentro de fraternidad que yo lo veo bien, porque por eso es que nosotros luchamos por la democracia y la democracia está permitiendo que por primera vez en la historia, un primero de mayo, independientemente de la posición que ellos tengan, el presidente de la República se reúna. Dos, que la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que las enfermeras que le pagan muy mal y en San Francisco de Macorí también marcharon. No hubo presos, ni hubo bomba, ni detenidos. Y esto es un avance sumamente extraordinario de lo que nosotros siempre hemos soñado. Una democracia que no es la que uno quiere, no es la que uno cuando joven y aún no es la que queremos, pero por lo menos vamos avanzando en ese sentido. Maestro, buenos días. Buenos días, Luciano. ¿Cómo te amanece? Bien, con un cañón. Dos de mayo. Bueno, la fiesta patronal. Bueno, sigue con los titulares. Ya acabaste uno. No, tengo varios, pero fíjate, interviene. No, 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 pues yo iba a ir a otro tema, porque no quiero opinar de eso. ¿De qué? Porque no estoy de acuerdo con algunos de los planteamientos que se han formulado. La clase obrera tiene que ser cuidadosa cuando en el momento, en la elección del momento para reunirse con quien se considera antagonista. Los antagonistas de la clase obrera son los gobernantes y los patronos, los empleadores. Entonces, y sobre todo en una campaña electoral, usted tiene que tener cuidado, mucho cuidado para usted congregarse con un gobernante. Porque decía Luis Bencosme, en el programa Todo Incluido, en el día de ayer, que Gabriel del Río, Pepe, ¿cómo se llama Pepe? Pepe Abreu. Pepe Abreu, ¿y cuál es el otro? Mariano Negrón, Negrón, ¿eh? Mariano Negrón. Creo que Mariano que llama. Él lo etiquetó como gente indigna, como gente que han traicionado, que han claudicado. Quienes pago que estaba en actividad, Luis Bencosme. Bueno, Luis Bencosme lo sorprendieron, que el conjunto de elementos que forman parte del llamado acuerdo, solamente lo consensuaron esos tres turpene, esos tres bucabidas, y que nunca se bajó a las bases del gremialismo dominicano. Sin embargo, tampoco vi eso que se iba a discutir. Ni el documento tampoco, usted sabe lo que se firmó ahí. Bueno, sí, por eso es que Manuel Emilio plantea ahora, Hugo, y tú también. Tú ves, tú es la democracia, tú no estás de acuerdo, Manuel, ustedes coinciden correctamente, porque eso es lo que hay que respetar, las opiniones. Sin embargo, yo entiendo, desde mi punto de vista, sin quitar la esencia de lo que ustedes plantean, que por lo menos se abre una ventana democrática comparativamente con años anteriores, donde precisamente el movimiento sindical exigía reunirse con el ministro, no con el presidente, con el ministro de Trabajo, en ese entonces, ahora ministro de Trabajo, solo con eso se conformaba antes el movimiento sindical, que tal vez no fue el momento correcto, como dice el maestro, y tú, pues no es posible. Que hay algunos que están de acuerdo con el gobierno, bueno, en el gobierno anterior, parte del movimiento sindical estaba de acuerdo con, porque siempre ha existido. En todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Lo que yo sí veo, de una manera correcta, es este encuentro, que por primera vez, señores, independientemente que coincidan el proceso electoral de la República Dominicana, por primera vez, este, un presidente reunirse con un movimiento sindical de la República Dominicana es algo histórico. Como histórico fue... Perdón, pero no la primera vez, porque Danilo se reunió con ellos, León se reunió con ellos. Balaguer, Balaguer se reunió con ellos, no es la primera vez. Estamos hablando... Primera vez fue utilizar la universidad para eso. No, estamos hablando un primero de mayo. O sea, estoy siendo específico, primero de mayo. Siempre se han reunido, estoy hablando primero de mayo. Lo que yo también planteaba, y es que es un hermano que creo que ustedes lo interrumpimos nosotros. Lo que yo hablaba, por ejemplo, hay que felicitar a la Asociación Dominicana de Profesores ADP y hay que felicitar a la directora regional de Educación. Uno, la directora regional de Educación, doña Sara, recibe la comitiva con café, con galleta, con té, muy cordial. Y esa manifestación de los maestros, ni el PRM, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo ha llenado la separación, como lo hicieron los maestros. Entonces, fue civilizada el comportamiento de la policía, porque la directora regional de Educación le dio a la policía, cuidado con tocarlo o empujar a un maestro porque es semiclase. Fue lo que ella pronunció. Entonces, las enfermeras en San Francisco de Macorís se manifestaron también ayer. Lo que yo te quiero decir es que el panorama que se ha vivido en la República Dominicana ha sido un ente referente de democracia y de respetar las libertades de derecho a la asociación, a la manifestación ajustada a los canales democráticos. Entonces, todos los presidentes se han reunido, pero en situaciones críticas. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, esté usted de acuerdo o no, su estrategia le funcionó, se reunió con un movimiento sindical y ha sido histórico ese encuentro. Bueno, yo no le veo nada de histórico. Yo no le veo nada de oportunismo. Es lo que tú le ves, realmente. Luciano, yo lo que le veo a ese encuentro por parte de la parte oficial, valga la redundancia, es oportunismo, un oportunismo rancio. Ahora, en cuanto a lo que tú señalas sobre lo masivo que fue el acto o la acción llevada a cabo por los maestros, no es cierto, es inexacto lo que tú dices, que nunca el PLD... No, no, te estoy hablando de este proceso y ahora... Ni, ni... No lo han hecho, Manuel, ahora en este proceso. No, pero no estoy hablando de eso. No te lo dices nunca, y excusa, maestro. No, pero tú no especificaste. No, yo dije... Bueno, voy a aclararlo. Tiene razón usted. En este proceso electoral, la fuerza del pueblo intentó y no llegó y provocó. El PRM trató de hacer una manifestación y no fue posible. El PLD también. La Asociación Dominicana de Profesores de ADP fue un mar humano de maestros y de los que lo apoyaban. No, no fue tan grande. Una manifestación extraordinaria. No llegaba a la fuente de la Guinea. A mí me tocó en varias oportunidades fungir como maestro de ceremonia. En actividades organizadas por el PRD, algunas de las cuales fueron encabezadas por su líder histórico. No, pues yo me refiero ahora, maestro. José Francisco Peña Gómez y las manifestaciones que se realizaron precisamente a partir de la esquina donde confluyen las calles, separación y antera mota, llegaba a Talajabilla. Ahora mismo hemos visto una demostración de fuerza del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por Abel Martínez y Walter Musa, que da dos de esa actividad de los maestros que fue muy buena. Eso no se puede negar, pero no podemos colocarla, incluso ahora, en esta campaña electoral, como superior. Bueno, en el proceso Manuel. No fue superior tampoco. En el proceso. A la movilización que realizó. Oye, es que ustedes me están hablando. Luis Sabinader y el PRM. Ustedes me están hablando de elecciones anteriores. Yo te estoy hablando comparativamente de la media hora. Y para ser un sindicato de esa naturaleza que no gastó un centavo para meter gente ahí, si tú me comparas a un simple sindicato, la ADP, con una maquinaria política, hay que felicitar a la ADP. Pero tú fuiste que la comparaste. Yo la comparo. No como nosotros. Nosotros estamos haciendo la precisión. De manera que no quede en el aire algo inexacto. Y hago la alusión de la democracia que este presidente ha mantenido, de cero enfrentamiento con lo que van por las calles, con lo que se manifiesta. O sea, ¿usted podrá estar de acuerdo con Luis o no? Por este gobierno ha sido garante la democracia. No, no, no. Eso no es democracia. Eso no es democracia. A pesar de la maravilla que usted habla. La democracia no es la manifestación de un gobierno. Luciano, la democracia es el poder del pueblo. Por eso. Demo. El poder del pueblo ha sido respetado por este gobierno. Pero este gobierno, a pesar de la maravilla que usted señala. Luciano, no es así, Luciano. A pesar de la maravilla que Luciano señala a este gobierno. No, no, refiriéndome al proceso, no a la maravilla de este gobierno. No me señala de contesto. No, yo en ese sentido de la democracia. Porque han habido. Déjame acabar la idea, Hugo. Déjame acabar la idea de lo que yo entiendo. Porque, por ejemplo, es un acto de oportunismo. De oportunismo. ¿De quién, Manuel? Del presidente de la república. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él está ofreciendo? ¿Qué es lo que él está ofreciendo? ¿Es algo de él? No, claro. Pensaron en el Estado. La mayoría fue bandido. Es algo que pertenece al Estado. Entonces, ¿no era el momento para usted? Porque usted lo que está haciendo es proselitismo con los recursos del pueblo. No, no, no. Escúchame, tú hablabas ayer del mensaje y el mensajero. ¿Seguro? Ayer. Solamente, maestro, usted que ha sido un hombre de lucha. Siempre yo lo respeto a usted. Hasta mi opinión. Porque usted es un hombre conca, igual que Hugo, con cabeza mueblada. Claro, salvando la diferencia de los libros. Mire, Manuel. Si fue un acto de oportunismo del presidente de la república, se sobreentiende que esos dirigentes que estaban ahí... Y proselitistas también. Y proselitistas. Esos dirigentes que estaban ahí son los que hay que cuestionarnos al presidente. Los cuestionamos al principio. Pero a ver, con palabras duras. Si el presidente es oportunista, entonces, yo no voy. Pablo Castillo no fue. Pero ven acá. Pablo no fue. Pablo no fue. Ahora, Luis Bencosme tendrá que venir a estos medios a explicar. Porque si hay una persona leído y conformada, que venga, que fue un acto y no sabía. No, no, no. Eso no es verdad, Luis. Escúchame que yo te quiero. No lo hubo malo fue. No lo vengas tú a mí. Un cuadro político como Luis Bencosme me va a decir a mí que a él lo llevaron engañado. No, por Dios. Bueno, lo invitaron a una actividad que iba a hacer una firma de un acuerdo. Pero hay que aceptar lo que dijo Luis Bencosme. Que a él lo sorprendieron. Lo sorprendieron. A cualquiera lo sorprende, Luciano. Como sorprendieron a otro. Yo lo que sí felicito al presidente. No dale el altar de... Bien, pues, Luis Sabinadier. Oye, óyeme, Luciano, así no. Ajá. Yo tengo derecho. Sí, tú tienes derecho, pero hay derechos que se ejercen de una manera inoportuna. ¿Por qué? Bueno, yo le estoy respetando su idea a usted. Respésteme la mía. Sí, yo te la estoy respetando. Pero déjame hacerle una precisión a Luciano con relación a la maravilla que él señala de este gobierno con relación a la democracia. Este gobierno, en estos cuatro años, ha dado vicio, o ha dado prácticamente demostración de que no es un gobierno tan democrático como usted señala. Y ahí está la ley 2401, la ley de DNI. Eso fue a redes. ¿Usted cree que eso fue, ah, no, que se nos pasó? Hugo, no toque esa tecla. ¿Pero cómo que no toque esa tecla? ¿Sabes por qué no toque esa tecla? Yo te voy a decir que los legisladores... ¿Dónde estaban los diputados del PLD? ¿Dónde estaban los diputados de la Fuerza del Pueblo? Pero también yo iba a ir, que también fue un culpable. Ah, pues todos. No le echamos la culpa a gobiernos. Fue un culpable, pero ese no es el primer caso. El papel del gobierno, el papel de cualquier gobierno que maneja el Congreso, es tratar de hacer lo que le sea de interés para él. Y el papel de la oposición es oponer si la oposición no lo hizo. Claro, porque van al Congreso, muchísima gente van al Congreso, ¿a qué van? Ah, que el Poder Ejecutivo mandó esto y creen que el Poder Ejecutivo, todo lo que mandó el Poder Ejecutivo, creen que era claro. Fue un feo homígrafo, porque ellos lo han bautizado. ¿Usted no le echó la culpa a gobiernos? Títeres del Poder Ejecutivo por eso. Pero por eso, mi querido hermano Hugo, por eso no le echamos la culpa al gobierno. Porque tú como gobierno, trata de introducir al Congreso la ley que beneficia tu interés del grupo que tú representas como partido. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Es buena esa ley? No, no es buena. La criticamos. No, Hugo, tú no me estás entendiendo. Manuel, el interés, y lo dice ese libro, el interés de un gobierno, dos cosas. Someter el proyecto que beneficia al grupo que representa dentro de la sociedad. Cada partido o cada presidente representa un grupo de la sociedad. Segundo, manipular cuanto sea posible la sociedad para poder introducir. ¿El papel de la oposición cuál es? No, lo que debe hacer un gobernante que se respete y respete al pueblo dominicano es actuar conforme a lo estatuido. A lo que dice la Constitución. Porque lo que dice un presidente cuando se inaugura en el ejercicio del poder es que va a cumplir y va a hacer cumplir las leyes. Entonces, Luciano, vamos a vivir en medio de la tragedia, del drama político. Y eso es nuevo, Manuel. Cuando estamos en el gobierno, lo aplaudimos todo. ¡Que viva el gobierno! ¡Que gobiernazo! ¡Que siga cuatro! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! Y así no se cansan. ¡No se cansan! ¿Por qué? Porque son los que están disfrutando. De la miel del poder. De la miel del poder. De la sinecura del poder. De la sinecura del poder. Lo que nosotros tenemos que discutir aquí es lo siguiente. El papel de la prensa juega un papel fundamental en el ente democrático del país. Ahora bien, tenemos que echarle la vaina de la oposición. Que son los que cuando suben al poder disfrutan. Entonces, ¿qué es el papel? Yo no me he hecho vaina de la oposición. Yo no soy abogado del diablo. Pero ¿cuál ha sido el papel de la oposición en este momento? Muy débil. Con referencia a esto. Pero yo lo he cuestionado. Eso es lo que yo estoy diciendo. Luciano. Pero el problema. Yo defiendo la democracia. Y yo también. Yo no defiendo a la oposición. A la oposición que se vaya a la mierda. Al presidente también. La democracia y el país para mí. La patria para mí. Está por encima de todas esas miserias y todas esas conveniencias. Entonces, yo no puedo venir aquí a apañar. Y no estoy diciendo que nadie aquí está apañando. Pero yo estoy diciendo que yo no puedo venir en mi rol de comunicador. A defender ni la oposición. La oposición tiene su vocero. O debe tener su vocero. Aunque desgraciadamente no hacen su trabajo. Lo hacen a media. Lo hacen con media tinta. No lo hacen con la firmeza. Con el coraje y el empuje. Con que tienen que hacerlo. Porque la democracia debemos tratar. Y es el papel y el rol de nosotros. Que se perfeccione cada día más. Que no estemos sumidos eternamente. Que no estemos condenados por los siglos de los siglos. Sin amén. Por eso es que yo digo que la perfección de esta democracia. A repetir lo mismo. Es buena. O sea. Cuando estamos arriba. Todo lo que hacemos. O todo lo que hace nuestro gobierno. Todo lo que hace nuestro congreso. Todo lo que hace nuestro partido. Hay que aplaudirlo. Está bien. Pero cuando caemos abajo. Cuando caemos abajo. Nos dedicamos a criticar sistemáticamente. Y a rechazar todo lo que hace el gobierno. Entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Usted lo dominicano y sus circunstancias. No debe ser así en este caso. No es tuve. En este caso. No dominicano y sus circunstancias. Cuando el presidente Danilo Medina. Comenzó a hacer las escuelas. Fue criticado salvajemente por la oposición. Y nosotros defendimos eso. Porque hubo muchas cosas mal en ese proceso. Pero está bien. Pero independientemente de cualquier error. O casos que se dieran. La actitud del presidente Danilo Medina. En ese entonces. Era correcta. Sembrar el país de escuelas primero. Y nosotros lo defendimos. Ahora ¿qué pasa? Que en ese entonces. Había una oposición. Recia. En contra de Danilo Medina. Pero ahora es todo lo que hace. Ahora no. Ahora es una oposición light. Ahora es una oposición light. Y en ese entonces se me acusó. Que yo defendía a Danilo. Coste. Que el gobierno anterior. Nunca me dio un anuncio. Dos años después. Al finalizar. Me nombraron en la regional. Para que. Como este gobierno. Que no me ha dado un anuncio. Porque. Yo lo que planteo. Mi posición. Equivocado o no. Como usted. Usted no tiene anuncio. Ni usted tampoco. Sí. Yo tengo un anuncio. Pero del turismo. Y uno tiene uno. Y tú también. Del turismo. Los tres tenemos. De gobierno. Está bien. Yo tengo. Es una agencia del gobierno. Estoy diciendo. Comparativamente. Si no existiera el ministro de turismo ahí. Ninguno tuviera un anuncio. Vamos a estar claros. Señores. Y aquí hay gente que tiene. No yo lo agradezco a Atahualpa. Sí. Por eso. Ni siquiera al ministro. Ni siquiera al ministro. Atahualpa. En última instancia sí. Porque lo que Atahualpa le solicita. Eso lo aprueba. Tiene que ser aprobado. Para que otro funcionario de este gobierno. Se ha preocupado. Es lo contrario. No meten los pies. Para que ni siquiera eso. Y se ruchan el palo. Y se ruchan palo. Trago la colación. Porque yo puedo tal vez estar equivocado. Como puedo estar equivocado en los gobiernos anteriores. Cuando lo defendía. Que me acusaban que era de... No, no, no. Yo defendía y criticaba. Y marché como ustedes también. Entonces yo lo que creo. Desde mi punto de vista es. Que independientemente de la manipulación. De los intereses. Del oportunismo. Que pudo tener Luis Abinader. Fue correcto el encuentro con ese todo. En hora de tener sindicalista preso. Es que el problema es. El presidente lo que tuvo fue conversación con él. ¿Pero preso por qué? Es que lo que le conviene. ¿Por qué eso es lo que se hacía antes? ¿Pero preso por qué? Es que es necesariamente lo que le conviene. ¿Cuánto es lo que se hacía antes? A Luis Abinader no es lo que le conviene al país. Pero está bien. Yo te estoy hablando del ente democrático. Manuel Sáber. Es que somos democracias. ¿Usted cree que... Oye. Es del altar de la rebeldía de este país. ¿Y usted cree que... Es de los cifreros. Son unos sinvergüenzas también. Que no sea sincero la historia lo juzgará.